Hola mujeres, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo la señora Lety saludándolos a todos ustedes. Quiero mostrarles mi camisa, miren mujeres, ¿eh? ¿Qué les parece? Pelear, creer y ganar, señores. Estamos en octubre, el mes de hacer conciencia sobre, ¿cómo se diría? Concientizar sobre esta tremenda enfermedad que es el cáncer. El cáncer de mamas, señores, mujeres, especialmente para nosotras las mujeres, ya que tampoco los hombres se salvan, déjenme decirles. Este es el mes, mujeres, que tenemos que ir a correr, a hacernos una autoexaminación nosotras mismas sobre nuestros pechos y tratar de pelear esta enfermedad terrible, señores. Este es el mes, el mes de hacer conciencia sobre nuestra salud, sobre querer ganar y vivir, señores, porque esta es una enfermedad fatal que nos puede llevar a la muerte, señores. Y es una pena que no nomás es para nosotras que nos vamos. Es una pena que afecta a toda la familia, señores. Sus primos, sus padres, si los tienen todavía, sus hermanos, toda la gente que los quiere, mujeres, señores. Todas estas personas son afectadas sobre una noticia tremenda de que alguna de nosotros podemos tener cáncer. Así es que evitemos este mes, mujeres, autoexamínense, busquen ayuda, que hay muchísima ayuda para todas ustedes, porque este mes tiene que romper récord todas las asociaciones acerca del cáncer que están promoviendo estos eventos. Incluso las mamografías, para nosotros las mujeres arriba de 40 ya están disponibles. Muchos que cubren su seguro, otros que son hasta gratis, sus clínicas las están promoviendo gratis, mujeres. Entonces háganse esa mamografía, salven su vida, porque merecemos estar vivas para nuestros nietos, nuestros hijos. Por sus hijos, mujeres, tienen que hacerse esta autoexaminación, buscar ayuda porque si lo hay. Hoy día, mujeres, si en cáncer lo encuentran a una temprana edad, podemos vivir muchos años. Así es que pongámonos listas, mujeres latinas, no les den miedo, no se asusten, miren, porque déjenme decirles, hay todo por los cuernos. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre he sido una mujer que a los problemas hay que enfrentarlos, hay que agarrarlos. En nuestro México, entre nosotros los hispanos sabemos que agarrar el toro por los cuernos es enfrentar la realidad, enfrentar nuestros problemas, enfrentar nuestros miedos. Conozco muchas mujeres que dicen, ¿sabe qué? Prefiero no saber. Qué ignorancia, mujeres, eso no existe. Hay que saberlo, hay que saberlo para poderlo pelear, para poder creer y para poder ganar, mujeres. Hay que hacerlo por nosotras mismas. Así es que yo las animo a todas ustedes, mujeres, a que por favor se hagan una autoexaminación, se chequeen y si encuentran algo anormal, mujeres, nadie conoce nuestro cuerpo mejor que nosotras. Háganlo, búsquense, si no se encuentra nada, qué bueno. Hay que estarlo haciendo constantemente. Así es que si algo encuentran, mujeres, no se asusten. Acuérdense, al toro por los cuernos. Vamos a darle una batalla a esta maldita enfermedad. Vamos a ganarle, vamos a creer, porque lo vamos a ganar y hay que salvarnos, mujeres, por nuestras familias. Así es que les mando un beso en contra de esto, mujeres. Hay que enfrentarlo, hay que salir adelante por nuestras familias, por nuestros hijos. Y si ya estás pasando una enfermedad de esta mujer, cree, por favor, cree que los milagros existen. La ciencia está bien avanzada. Así es que si te da miedo salir y decir, sabes que yo me toqué algo y me... No, 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 mujer, sal, por favor. Sal, busca ayuda. Sálvate, mujer. Por favor, regálate el regalo de vida. Ya el regalo de vida te lo dio tu madre. Así es que, por favor, continúalo, porque es muy bonito seguir viviendo. Es muy bonito seguir viendo el sol, la luz, ver tus hijos. Ver tu familia. Así es que por tu familia, por tus hijos y por todos los que tú amas, por favor, búscate. Busca ayuda que la hay. Y también, por favor, para los hombres. Señores, también a ustedes. Este mensaje también es para ustedes. Déjenme decirles que hay una gran estadística para ustedes, los hombres, de cáncer en la próstata, señores. Cáncer en el colon. Por favor, busquen ayuda. No les dé vergüenza, señores. Por Dios, ¿qué es eso? A buscar ayuda. Igual que las mujeres. Busquen ayuda. Si ustedes sienten síntomas, sienten algo anormal en su cuerpo, busquen ayuda. También ustedes tienen que hacer esa examinación de próstata. Háganla porque les puede salvar su vida. Muchas familias dependen de ustedes, señores. Así es que por favor, sálvense. Cuídense. Sálvense por sus hijos. Y especialmente este es el mes que estamos peleando esta maldita enfermedad. Y que vamos a, como dice aquí, a pelearla, a creerla y a vivirla. Y a vivirla eternamente, señores. Así es que por favor, señores, mujeres, les pido que este mes busquen ayuda. Busquen ayuda porque la hay. Ahora ya no hay excusa que no tenga un seguro médico. Si no lo tienes, mira, mujer, estos exámenes son baratos. Hoy en este mes de octubre, muchas organizaciones que están haciendo las mamografías, hasta a mitad de precio las están haciendo. Así es que busquen tu clínica ayuda y sálvate, mujer. Por tus hijos, por tu familia, te lo pido. Sálvate, te quiere, los quiere mucho la señora Lety. Hasta luego y espero que por favor, hagan conciencia sobre esto por ustedes, por sus hijos. Porque todos merecemos vivir, señores. Y vivir una vida plena. Hasta luego, les saluda la señora Lety. Bye, bye.